Soy Fabiola Rodas, de Guatemala, tengo 16 años y estoy acá en la Academia. Nací en la ciudad de Guatemala el 6 de septiembre de 1992. Me acuerdo que desde chiquita, bueno siempre me gustó todo en la música, ¿verdad? De chiquita vivía en la ciudad, vivía cerca de la casa de mi abuelita. Se llama La Primero de Julio, que es un barrio muy conocido allá en Guatemala. Y pues ya luego me fui a Carretera El Salvador. Pero ahí estoy viviendo, ahí es como más bosque. Cuando estaba chiquita, de donde vivía con mi abuelita, lo que me gustaba es que hacían posadas. Para Navidad hacían posadas, ahora donde vivo ya no, qué aburrido. Entonces hacían posadas y caminábamos por todas las calles. Entonces acostumbraban también a hacer unas pequeñas procesiones, cuando eran Semana Santa. Para Halloween había niños que se vestían y iban a pedir dulces. Yo una vez me vestí también. Entonces extraño más que todas esas actividades que se hacían, porque la gente era como muy unida. La primaria siempre en la misma zona. Y era muy chistoso porque, bueno, yo le decía a mi abuelita que era mi mamá, mi mamita le decía. Y a mi mamá era mi mamá la del negocio, porque tenía un negocio mi mamá. Y había una escuela, pero ella estaba en preparatoria, o sea, antes de entrar a primaria, que es allá. Entonces me acuerdo que ese día mi mamá no me podía ir a traer al colegio. Pero a mí me gustaba quedarme metida debajo de los resbaladeros y en los columpios y todo. Entonces de repente llegó mi tío y llega, Fabiola, apúrate que nos tenemos que ir. Y yo, no me voy a salir de aquí, metía dentro del resbaladero, ¿no? Y llega la directora, niña, ya la vinieron a traer. No, a ese señor no lo conozco, él es un secuestrador que me quiere secuestrar. Empecé a decir no. Y mi tío me decía, Fabiola, soy tu tío. No, ustedes son mentiras, usted no es mi tío. No, y mi tío ya casi que lloraba, no estaba histérico. Y la directora empezó a llamar a todos lados a mi mamá, la policía. Y yo era un secuestrador y era un secuestrador y no me quería ir de ahí. Entonces en eso llega mi mamá y llego a hablar con la directora. No, es mi hermano, que no sé qué. Fabiola, ¿por qué me dijiste que era un secuestrador? Yo no sé, yo no le dije nada, ¿no? Pero es que de chiquita era tremenda. De pequeña, bueno, pues me dieron un premio que era de la Teletón que hacían allá en Guatemala. Porque era para ir a cantarle a unos niños. Y yo tenía siete años, ocho. Entonces, como fui y todo, me dieron un reconocimiento. Pero empecé a salir en los periódicos y en la televisión y todo, ¿verdad? Entonces sí fue muy difícil porque los niños de la primaria pues empezaron a molestarme, ¿no? Empezaban, ay, yo soy Fabiola y que soy la constitución de los profesores y todo. Me pegaban chicles en el pelo, me enfojaban, me pegaban con las pelotas de básquetbol, con las de fútbol y todo. Entonces, fue así como que yo lloraba, que ya no quería ir a estudiar. Y pues así empezó todo porque después me empezaron a llamar a programas de televisión y cosas así. Siempre en Guatemala, ¿verdad? Localmente. Y fue peor. Entonces me tuve que cambiar de colegio. Entonces como que me he cambiado cinco veces de colegio. Y entonces ya ha sido difícil porque siempre es por lo mismo. Porque llego a un colegio y es así como que hago amigos, hago muchos amigos y estoy contenta y todo. Y de repente se enteran que canto y es como que se alejan todos y empiezan a hacer envidias y a gritarme cosas. En realidad cantar es lo que me hace feliz. Entonces mientras yo estaba cantando y todo eso se me olvidaba. Todos los problemas y lo que pasaba en el colegio. Y pues siempre tenía una mejor amiga que estuvo conmigo desde primero a primaria, que todavía seguimos juntas en el colegio. Pero se llama Nancy y pues ella siempre estuvo conmigo apoyándome. Y pues estuvo ahí cuando yo me ponía a llorar y todo. Pero sí fue muy difícil. Porque de pequeña era así como que, pero ¿por qué son así de malos conmigo? Yo no les he dicho nada. Porque me empujaban de las gradas y así cosas. Y ya después fue así como que ya no les voy a poner importancia mejor, pero ya cuando estaba en básicos. Sí, esos han sido los momentos más difíciles. Cambiarme de colegio y ver que otra vez los niños vuelven a ser igual conmigo. Incluso todavía este año que entré a primero de bachillerato o de preparatoria, entré al colegio y es así como que, ay, tú eres la niña que canta, ¿verdad? Y que cante, ay, no, que es una ridícula y que no sé qué. Y empezaron los mismos problemas. Pero yo no les pongo atención mejor. Y es que ese no es el problema porque lo que pasa es que a veces como que miran que uno canta y piensan que es bicho raro o que uno es creído o yo qué sé. O sea, yo soy como soy y porque canto no me voy a creer más que nadie. Bueno, más que todo son las mujeres. Incluso agarraban recortes de periódicos donde yo salía y empezaban a escribir, yo soy una y cosas así pero fuertes y los llevan a pegar a los baños. Tengo que regresar para ver qué voy a hacer con el colegio, por si me toca venirme acá para empezar a grabar lo del disco. Entonces no sé si haría las tareas por internet o si me trasladarían a algún colegio acá. Entonces no sé bien todavía. Lo que antes te admiro es chistoso porque era raro escuchar a una niña de nueve años escuchando música de Queen, de Journey, de Aerosmith. Era así como que, ay, esta niña de dónde viene, de qué planeta, ¿no? Y el grupo que más admiro es Queen. Y cantante que más admiro es Aretha Franklin. Lo que más me motiva es mi familia. Cuando también miro a mi hermano de dos años, que se pone, sí, de dos años, y empiezan, no, es que Fabi es mi estrella. Y empieza a agarrar las fotos y empieza a cantar las canciones porque es muy chistoso. Él me escuchaba ensayar Chains of Fools de Aretha Franklin. Y él con dos años, como la canción empieza, chain, chain, chain. Y él, ten, ten, ten. Y yo así como, ¿qué? Él cantando eso. Entonces se pone a imitar muchas cosas de las que yo hago. Y mi hermano, también de doce años, porque él incluso en el colegio decía, no, es que yo admiro a mi hermana. Yo cuando crezco quiero ser como ella. Entonces me motiva a hacer las cosas bien y llegar a alcanzar mis sueños para que ellos también empiecen a luchar y se den cuenta que trabajando y esforzándose se puede alcanzar lo que ellos quieran. Ay, mi papá. Mi papá se graduó de pianista en el Conservatorio de Guatemala. Fue uno de los mejores. Y pues actualmente tiene una agencia de publicidad. Entonces él empezó a enseñarme piano, me empezó a hablar de teoría, de la música. Él fue el que me empezó a decir, escucha a estos artistas. Y pues mi papá siempre, siempre me ha apoyado. Tiene un carácter muy fuerte porque él es demasiado disciplinado. Entonces así como que tienen que hacer bien esto. Y si quieres la música tienes que ir muy bien en el colegio también. Y tal vez cuando dije en academia que él era como muy estricto conmigo, lo malinterpretaron. Porque incluso empezaron a decir cosas, no, que tu papá se aprovecha de ti, todo, para nada. Al contrario. Él ha gastado mucho de su tiempo, ha gastado dinero en mí para educarme, para darme clases de piano, de alemán, de italiano, de diferentes cosas. Entonces sí me molestó cuando empezaron a decir todo eso porque mi papá no es así. ¿Qué me gusta de mi papá? A ver. Sí, lo mismo que a veces es tan estricto que es así como que me empezaba a decir. Y yo le decía, papi, me salió bien. Y él así como que, no, no te salió bien. Te falta, te falta, te falta. Todo el tiempo, ¿no? Y era como para que tal vez no me quedara con que, ah, ya lo hice bien y ahí me quedo. Que sí me gusta que mi papá es una persona muy luchadora. Porque de pequeño él pasó por muchas cosas. Bueno, sus papás se separaron. Él no estaba, estaba con una familia, luego con otra. Luego mi abuelita lo sacó de la casa porque él quería seguir la música. Incluso mi papá cuando tenía 16 años, él de parte del conservatorio le salió una beca para irse a Alemania. A estudiar. Y como él no sabía qué hacer, fue con mi abuelita y le dijo que le había salido una beca. Y ya le dijo, hace lo que se te dé la regalada gana, no me interesa. Entonces, mi papá así como que ya no se fue. Y todos sus primos y toda la gente así como que, vos nunca vas a llegar a ser nadie, nunca vas a llegar a tener nada. Y ahora, de toda la familia, es el que más cosas ha hecho. Los miro un montón por toda esa fuerza que tuvo y a pesar que le decían que no y todo. Él siguió luchando y pues sigue hasta el momento. Mi mamá. Ay, mi mamá, ¿no? Bueno, mi mamá ayuda a mi papá en la empresa. Es administradora. Y pues ella también, no. Ella es la que desde pequeña, como les contaba, me hacía los disfraces y me peinaba y me maquía. Y me dice, ay no, parate así, parate de otra forma. En las fotos y todo, siempre está conmigo. Es cariñosa y mi mamá tiene un carácter también a veces muy, ay, muy enojona. Pero la quiero mucho. Si no estuvieran ellos, seguiría cantando. Uno, porque, ay, mi vida es cantar. Y no podría, no podría dejar de hacerlo. No, bueno. Si hasta en el colegio me ponía a cantar. Desde pequeña, bueno, ustedes han sabido que estuve en otros reality shows. Pero, por lo regular, lo que siempre me pasaba era que me salía, bueno, vas a tener un contrato, vas a grabar un disco. Ok, porque ganaste el segundo lugar, tercer lugar. Y de repente se lo daban a otra persona. Por X y de razón, porque era el sobrino de tal, o era el primo de tal, o porque era amigo del socio y todo, ¿no? Entonces a mí me dejaban afuera. Y solo como que me decían, no, bueno, si quieres usamos tu voz nada más y que salga él. ¿Te dijeron eso? Me han dicho varias veces. Ni loca. Entonces, si me han pasado muchas cosas de gente que me dice, te vamos a ayudar y eso y lo otro. Muy parecido a lo de Jackie. Muy parecido. Solo que me han pasado como, uh, muchas veces más. Y que así pasó lo del casting de la academia. Y mi abuelita me dijo, deberías de ir. Y yo, ay, no, porque de plano voy a hacer lo mismo. Y empecé a llegar otra vez, ¿no? Y fui. Y no. Fue totalmente diferente porque aquí sí, como que le dieron el lugar. A cada uno. Ha estado mi mamá y mi papá. Y por lo regular mi mamá tiene un ojo para decir, no, esta persona está mintiendo. Es que no está mintiendo. Vas a ver que va a hacer algo. Pero como mi papá y yo, así como que, bueno, yo me ilusiono un montón, ¿no? Estoy como que, ay, no. Y mi papá, pues, me sigue la onda a mí, ¿no? Y resulta que cabal, es lo que dice mi mamá. O era un fraude, o era una persona que se hacía pasar por el manager de algún artista. Y en realidad no era nadie y solo nos empezaba a sacar dinero. Porque antes era así como que, ay, solo, bueno, toda la gente era así como que, la niña que canta antes querían que fuera como muy perfecta en todo, ¿no? En el colegio, en todo lo que hacía. Porque antes era así como que solo con adultos. Solo con adultos me mantenía, antes era así como que todo el tiempo, ¿no? La niña rectecita, como dice aquí, literalmente. La niña perfecta, ¿no? Entonces, y no me dejaban en realidad ser yo. Es como que no me dejaban. Y era lo que aprendí a hacer aquí, en la academia. Hacer más. Yo porque me ponía a hacer guerra de almohadas, me ponía a tirarme con todos esos puffs, porque eran los ciudadanos grandes. Y así entonces como que me divertía mucho. Pero lo que pasa es que yo también soy así conmigo, ¿no? Así como que, no, tengo que hacer esto bien, porque si no, o sea, no puedo dejar todo a medias. Entonces yo también como que soy así, muy dura conmigo, ¿no? Que sí puedo, en realidad, decir lo que siento. Y que solo es cuestión mía de que deje esos bloqueos que tengo y la rectitud todo el tiempo. A ver, voy a cantar mi canción. A ver. Y que muchas gracias por el apoyo que me han brindado. La verdad, yo tenía miedo cuando vine acá a México porque dije, ay, ¿cómo me va a recibir la gente? ¿Qué pasa si no les gusta, no? Pero fue todo al contrario. Me recibieron muy bien. Muchas gracias porque muchos me estuvieron apoyando. Tanto México como Guatemala estuvieron ahí conmigo las 24 horas en la casa. Entonces, muchas gracias por todo. Gracias por ver el video.